¿Qué onda mi gente? Pues aquí andamos, chequen nada más los personajes que andan conmigo. Este video fue invitado aquí por el team de Solo Por Hoy. Y aquí con mi amiga Joana, que tiene el canal de... El Gato Parado. Ok, este video es un poquito diferente a lo que ustedes ya están impuestos a ver en mi canal. ¿Por qué? Porque me invitaron estas personas, muy buen rollo por cierto, me invitaron a hacer unos retos. Pues accedí, pues aquí estamos y pues ojalá y nos apoyen y pues le vamos a echar muchas ganas para hacer un video. Chequen nomás lo que estamos haciendo gente. Aquí andamos, me invitaron para acá para la casa de los camaradas y vamos a hacer un juego que se llama El Gato. El Gato Parado no, pero yo no, otro. Esto consiste, ¿cómo está la ecuación aquí? Es el gato alcoholizado. ¿Cómo está la ecuación aquí? Miren, lo apliquen rapidito nada más, es muy sencillo Joana. Dile, ¿cómo está? Hay de cuenta que empezamos, el que voltea la botella, fue un paso, acomoda su ficha. Yo soy los rojos, Joana es los blancos. Y otra vez, y otra vez. Aquí está dibujado el gato. Quien vaya volteando la botella, va acomodando su ficha. El que haga el gato, da no. Sí, perdón, hoy me despegó un shotazo. Un shot, un shot. Bueno, pues hay que checar ese juego. Pues chequen, este es el segundo juego que vamos a estar haciendo esta noche, vamos a estar grabando. Tenemos, somos tres canales diferentes, tres juegos diferentes. Cada quien va a subir su juego que escogió a su canal. Pues yo lo voy a presentar este juego que es El Gato. En el video anterior, que está en el canal de Team Solo Por Hoy, presentamos el video de las cartas. En el del gato parado se va a presentar el de la taza con papel, ¿sí no? Sí, ese es. Sí, bueno, ese es. Entonces ahorita, en este canal conmigo van a ver el gato. El gato este de... Vamos a aventar una botella, si cae parada, va a tocar un turno, van a poner un vaso, Ander, sí, un vaso y van a checar, pues el que gane. Y así es. Ahorita digo juego yo también. Chequen nada más el juego. ¡Vamos! Estamos ahorita en el canal de Juan Radlog. Vamos a jugar ahora el juego del gato alcoholizado. No se ve preparados el gato alcoholizado porque el que pierde se echa un alcohol. Así que, pues, váyanse al canal de Juan Radlog porque ahí lo van a ver. Y esto no lo van a ver, váyanse. Trae cámaras, trae cámaras. O sea, chequen. Dale pues, dale. Vamos, vamos, vamos. Y se arranca. Sobre, 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 sobre. Ya, ya, ya. Vamos, Ander. ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Uno y uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esto no hay que ir allá! ¡Esto no hay que ir allá! ¿Sean cómo quedó? Chequen nada más, chequen nada más. Es que la técnica del colibrí. ¡Todo, todo es el muñequeo! ¡Todo es el muñequeo! Cuarta, ¿está el andando, a veces? ¡Chingada! ¡Aber, peo! Todos ustedes muñequenos Chot, a ver, chot Chot, chot Oye, ven Como que la misma adrenalina ¿Dónde? ¿Dónde? Y ya te hubiera ganado antes Vamos a ver Si quieren ver Los billetes Que bloque la mandíbula ¿Quién ya pasó? ¿Quién ya pasó? ¿Quién ya pasó? Va a salir pedo ¿Quién va a ser valiente? ¿Quién va a ser valiente? No, no, no Pues ahora sigo yo pa' jugar ¡Ganamos, ganamos! Ahora es que le di otra chamba Porque lo puse en un lugar que no iba Pero si no Si no Si no que la misma lo hubiera llevado Ahora sigo yo, a ver ¿Quién va a ser valiente? ¿Por el que perdió? Contigo Contigo porque A ver Ya agarró confiando Le quiere ganar, ya sé Ok, vamos Voy a narrar el juego este Y Juanra Es el primerito Hombre, ya que le pongo la gorra pa' atrás ¿Aquella mujer? Ya va ¿Aquella mujer? Hombre, es una película Que un vato que juega vencida Así no le agorras, es cierto La sobra ¡Ah! Ahí va, hombre Cuidado con la mujer porque tiene flau Tiene flau la muñeca Una Dos Tres Venga EMPATADO ¡EMPATADO! EMPATADO faster WDW Boy ¡No la pueden sacar! ¡No la puedes sacar! Es invencible Es invencible No, es que no le tapaste Mira donde fuiste a poner el bajo Sí, no, es que sí Este te digo que la misma de la analista Así que no Ay, cabrón Ay, me va a pegar mi mamá El rojo, quiere el rojo Le gusta el güey No, pero yo solo no El Andri Mira, está pagando el costo De haber perdido con aquella mujer Que tiene un flow en la mano ¡Tarán! ¡Eh! 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 ¡Reto cumplido! Sí, ahora ¡Más! Yo le voy a jugar Yo voy a impingosión ¿El retador? Yo voy a retar Yo soy el retador O sea, que como de lugar Quiere que quetea No, que sea la que pierda Ok Salí gateando Dicen los padres de aquí Oye, pues yo pintaba casa Así o sea O sea, estamos dando un muñequeo, pero es que falló la gorrita, que pedo. Si no, se me confuso. Se me confuso pausa la película. Pues ahí va, ahí va. Hijo de la ching, qué barro. Mira, Trin. Aquí lo que mira, no lo tiren allá. Los vasos muebles. Para que no los tiren en el medio del gato. Hagan el muñequeo a los lados. O a este lado, bajan los lados. Así jugamos nosotros, en la orilla. Muy bien, vamos a contar. Es el tercer juego de La Invencible. La Consentida. Ah, no, ¿cómo es? No La Consentida, ¿verdad? Sí, Gato Parado. También La Consentida en Facebook, acuérdate. La Consentida en Facebook. No, no La Consentida. Gato Parado, soy Consentida. Sí, aunque La Confiada. La Confiada, La Confiada en Facebook. La Consentida en mi casa. Sí, La Consentida y los confiados. Los confiados éramos nosotros y creemos que vamos a ganar. Nada. Muy bien, una, dos, y empezamos. ¡Arrancan! ¡Dale! ¡Adrin! 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 la cámara phantom la última jugada ahí ahí mira fíjate ahí ya se lo empujó lo puse así vamos a ver si es empate está muy cerrado está muy milimétrico está muy milimétrico empate 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 me está regresando a la cámara un empate algo muy milimétrico es un empate es un empate la verdad la verdad los dos un shot 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 otra vez juegazo estuvo bueno vamos a grabarlo porque la cámara phantom tiene que espéte 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 es para tu canal shot ok una desempate este juego de titanes una dos tres vámonos 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 goto guy y gato no strategy capa pán зовут true ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se lo tomaron! La tenía y se le fue Y la dejé ir a la chica Señor, hijo de su ¿Qué siente usted de ser la campeona universal de Gato? Ay, no hombre, no me la creo Ahorita me voy a comprar un cachito Nunca me pasa esto Híjole Ok ¿Cuál quieres, Casián? Vamos a ver ¿Tú mismo? Sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya, déjala también! ¡Ay, qué rico! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Yo! ¡Yo porque la tarde es muy buena! ¡Yo porque la tarde es muy buena! ¡No pueden sacar a... ¡No! ¡Está invicta! ¡No la pueden sacar! ¡No la pueden sacar! ¡Muy bien! ¡Ya no ganó a tres! ¡Ya no ganó a tres! Oye, el que sigue ¡1, 2, 3, 0! ¡No manches! ¡Fel, 1! ¡Dale! ¡1, 2, 3, ale! ¡Vamos! 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 ¡No vayas! ¡Ya! ¿Qué tenía? ¿Qué suceder? ¡No vayas! ¡Muchas! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Mira! Amores! 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 Mira! Mira! No manches! Hijo! Es el vaso! Disloxo! Oh caray! El Adrilo! Ya le podía ganar! Ya era mucha! No, porque ya 3 de Adrilo está cabrón! Si! Ya! Bueno mi gente pues ahí quedó este video! Aunque sea algo muy diferente! El Chot! El Chot! El Chot! El Chot! El Chot! Y eso que era poquito Quema, quema Que vengan los bomberos Ahora si ya, pues ahí estamos Despedimos el video, vengan todos mi gente Toda, toda, toda la gente aquí para acá Para que chequen, todos los que estamos aquí Estamos bien pedo ya Son las 3 de la mañana, no veo nada Y a miro borroso No mentiras, son las 11 Para que no vean Oscar, ¿dónde estás? Quema, quema Estamos haciendo en las redes sociales Diferentes, Juanra Vlogs Y Gato Parado Y aquí mi gente, solo por hoy Pues ahí estamos gente